Bueno, tenemos una gran lucha por nuestro coro araucano, mapuche. Una canción que hice con un gran peño, que se llama Arauco. A pesar de la espada, el arcabuz y el decreto del villano, aún estás en pie, indómito pueblo araucano. ¡Vamos! 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 y de su tierra que te invito a sol al hielo en el amor en el camino de la vida y de la vida oye, gracias la sangre no te canta desde el mundo de los hombres te abrazamos al viejo a apostar a apostar a apostar a apostar a apostar y de su causa la sangre de victory al ро Milient de la力 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pirquilero, pirquilero, buscador de soledad, yo al buscar quiero darte la esperanza de meter en tus ganas. Pirquilero, pirquilero, buscador de soledad, yo al buscar quiero darte la esperanza de meter en tus ganas.